Estos son los 10 videojuegos más complicados del mundo. En todas las generaciones, a través de todos estos años, siempre ha habido un selecto grupo de juegos que han ganado bastante fama por su dificultad. En muchas ocasiones frustrante y hasta injusto en algunos casos, sobre todo en aquellos niveles en los que tienes que morir varias veces para saber qué es lo que tienes que hacer. Aprenderse de memoria los patrones, el mapa y calcular bien tus movimientos es lo mínimo que tienes que hacer y aún así no te garantiza poder pasarte estos juegos. Número 10. Faster Than Life. Quizá el punto que más me molesta de todo el juego es que si mueres tienes que volver a comenzar desde el principio. Se pueden desbloquear naves que se quedarán guardadas, pero lo que es el progreso de la partida se pierde totalmente. Igual que el modo hardcore que puedes encontrar en Diablo 2 y 3. La jugabilidad puede no parecer nada del otro mundo. Controlas a la tripulación de la nave para sobrevivir a los ataques que vienen de vez en cuando y según vas avanzando, puedes ir mejorando la nave. En ese sentido es como esos juegos de mejoras donde tienes que soportar oleadas como Dungeons Defenders, por ejemplo. Pues bien, una de las principales diferencias con todos esos juegos es que este sencillamente es bastante más complicado. Es muy probable que no llegues muy lejos aún eligiendo la dificultad fácil y si a eso le sumas que si mueres tienes que volver a comenzar desde cero, Faster Than Life se vuelve épico. Porque como te maten en una partida que está muy avanzada, se te crea un dolor en el estómago que no es normal. Ni cuando te mata un tío en Colozuti el cual no se ha movido en toda la partida te da tanta rabia. No es un juego para ir a lo loco, de hecho una de las cosas que más se hace o debería hacerse es pausar el juego durante las batallas para darte tiempo a pensar qué hacer. Sí, en el juego parece que todo sea en malas noticias, pero también es parte de su diversión. Tienes que jugar sabiendo que no puedes apoyarte en ningún punto de guardado, cada decisión puede costarte toda la partida y bien mirado, eso hace las cosas más interesantes. Número 9 Contra. Contra es un clásico. Un juego en scroll lateral mayormente, pero con algunas pantallas donde vas hacia adelante, avanzas, matas y evitas que te maten. Un concepto sencillo. Pues es increíble como por aquella época podían llegar a complicar tanto algo tan sencillo como eso. Solo hay que fijarse en Castlevania y Ghost Time Goblins que tampoco se quedan atrás en cuanto a dificultad. Lo primero, lo de avanzar, es lo único relativamente sencillo del juego, solo que tienes que aprenderte dónde están las trampas habiendo caído más de una vez en ellas, por supuesto. Pero lo de matar y evitar que te maten es otra historia. El juego te obliga en cierta manera a aprenderte los mapas de memoria, como dije. La ubicación de los soldados, las trampas y en general qué es lo que viene después, porque sin saber qué va a pasar no tienes ninguna opción de ganar. Otro punto importante es que los disparos de los soldados enemigos tienen como animación un punto blanco, que sí que es visible, pero también es lo suficientemente pequeño para que en muchas ocasiones no lo hayas visto venir. Número 8 F-0 GX Uno de los grandes juegos que tuvo GameCube y uno de los mejores juegos de conducción futurista es F-0 GX. Quizá no fuese tan conocido como Wipeout, pero es notablemente mejor. La sensación de velocidad es mucho más elevada, bastante más. El diseño de los mapas son más originales y conseguir la última nave puede llevarte meses. Claro está que todas esas cosas crearon una dificultad insana por momentos. La velocidad en sí misma es suficiente como para complicarlo todo en el juego, puedes verlo tú mismo. A esa velocidad, la originalidad de las pistas juegan en contra. Es una locura por momentos. Número 7 Sonic Sonic el primer juego que tuve siempre lo encontré absurdamente difícil. Cuando llegaba al nivel de la lava sabía que estaba jodido y la música que sale cuando te estás ahogando se me ha quedado para siempre metida en el cerebro. Sonic no deja elegir dificultad, no deja guardar la partida y el número de intentos se limita casi siempre a 3, aunque eso dependía de si habías conseguido más vidas o no. Bien mirado, la dificultad de este juego no es tan elevada, pero le pasa lo mismo que el primer juego que hemos visto. Si te eliminan, vuelves a comenzar desde el principio. Al no tener la opción de guardar, te toca pasarte el juego con el pecho al aire, evitando que te quiten las vidas demasiado pronto para seguir avanzando y aprenderte los nuevos niveles. En definitiva, para pasarte el juego, no tienes que cometer errores y tener algo de suerte con algunos saltos y con algunos enemigos, porque ese es otro detalle. El juego al principio te incita a correr y a saltar como un loco, y luego te castiga poniendo trampas por todas partes. Número 6 Kingsfield Kingsfield, digamos, que se puede considerar el juego más complicado de su género. El mundo de los RPG antiguamente era una pasada lo fácil que llegaba a ser perderse, atascarse o no tener las pelotas de superar una zona en particular. Kingsfield fue uno de esos juegos, un RPG con un ritmo lento, muy lento, muy lento, con el que te pierdes continuamente porque, entre otras cosas, no tienes ningún mapa, y el diseño es como poco laberíntico. Para que te hagas una idea, es como la versión más antigua de Demon's Souls y Dark Souls. De hecho, se considera el origen de estos juegos, y con la primera entrega cuesta mucho ver cualquier parentesco. A decir verdad, cuesta ver cualquier cosa. Pero ya con la última entrega, Kingsfield ya tiene ese toque, ese parecido a Dark Souls. La ambientación oscura, un ritmo de juego más pausado, y sobre todo la dificultad. Los combates son como una coreografía en slow motion. Realizas un ataque y esperas a que el enemigo haga el suyo, posicionándote a la distancia correcta. Atacas, esquivas, 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 atacas, y así te tiras todo el día con dos enemigos. Número 5. Battletoads. Este es otro título famoso por su dificultad. Te castiga de manera casi continua. Cada nivel está diseñado para acabar con tu paciencia. Las únicas partes donde puedes estar relajado son las que tienes que ir eliminando a los enemigos y los jefes de cada nivel. Es gracioso porque esos jefes son lo menos complicado de todo. El resto de pantallas son muy crueles. Llega a puntos de ser completamente injustas porque no da tiempo a reaccionar a lo que está pasando. Para que te hagas una idea, mira esta fase, lo que te encuentras en el segundo nivel casi al empezar el juego. Mira cómo va aumentando la velocidad y el poco tiempo que te deja para reaccionar. Igual que el nivel de la serpiente donde tienes que dar saltos calculados y cada vez más complicados a medida que la velocidad aumenta. Y así con cada pantalla. Con bolas de fuego, misiles o con rayos de electricidad. Que yo no lo he probado nunca, pero para que aplaudan a un speedrunner por pasarse ese nivel, es que el asunto tiene que ser muy jodido. La mejor parte es que es complicado aún sabiendo lo que te vas a encontrar. Decir que tienes que tener buenos reflejos es quedarse corto. Número 4. Super Meat Boy. No negaré que el juego es entretenido, pero por momentos la frustración que sientes es bastante intensa y real. Y menos mal que puedes intentar indefinidamente el nivel que quieras. Imagínate que tuvieras 10 vidas y si se acaban vuelves a comenzar el nivel. Habría muerto mucha gente. Super Meat Boy es complicado. El juego te mata de maneras muy gratuitas. Y tu única opción es intentarlo de nuevo una y otra vez hasta que al final lo logres. Número 3. The Witness. Como quería que al menos uno de los puestos fuera un juego de puzles, estuve dudando si meter The Witness o This World no ir en esta posición. Pero para no hacer un top con tantos juegos antiguos, al final elegí The Witness. Aquí la duda de muchos será, ¿acaso no se supone que los juegos de puzles tienen que ser difíciles? Y sí, pero no. La dificultad de los puzles dependen de la capacidad de la persona de deducir qué es lo que tiene que hacer para lograr algo. Con eso clasificamos la mayoría de los puzles que se pueden encontrar en los videojuegos. Como los típicos de buscar una llave que está en una habitación, pero la habitación se abre con 3 números. Y esos 3 números los averigüas en 3 habitaciones diferentes. Este juego, The Witness, es diferente. Te pone literalmente en un mundo donde no hay explicaciones y tienes que ir deduciendo además de resolviendo los puzles. Es ese componente de deducción lo que lo complica todo. Porque no sabes si estás en la posición adecuada para hacerlo o si antes has tenido que hacer algo. El juego es tan bonito que duele hasta mirarlo, eso es innegable. Pero completarlo está al alcance de muy pocos. Si quieres ser bueno con los puzles y si te ves con capacidad, pruébalo. No mires vídeos ni comentarios, solo juégalo. Número 2 Ninja Gaiden Black Sí, es jodido. Número 1 Super Mario Bros 2 The Lost Level Este puesto es muy gracioso cuando lo entiendes. Super Mario Bros 2 The Lost Levels es el Super Mario Bros original que salió en Japón, pero que no salió de allí porque era demasiado difícil. Entendieron que habían creado un juego para la media japonesa, no para el resto del mundo. Y eso no debería extrañarte. Lo que nosotros conocimos como Super Mario Bros 2 es una versión de un juego llamado Yume Kojo Doki Doki Panic. The Lost Levels es un juego que puedes jugarlo. No es que haya desaparecido del mundo. Su dificultad le dio mala fama al principio, pero con el tiempo se le valoró más precisamente por ese motivo y por ser el sucesor real de Super Mario Bros, claro. En la consola virtual de la Wii tienes que poder encontrarlo sin problemas, aunque no te lo recomiendo a no ser que quieras pasar un mal rato o quieras probar tus habilidades. Como novedad, además de tener el diseño de los escenarios más complejos, es tener los rangos de los saltos más difíciles. Hay power-ups que son en realidad trampas que envenenan y las plantas de las tuberías salen aunque tú estés encima, no como el resto de juegos. Solo tienes que ver esto para entender que no estaban muy bien cuando diseñaron el juego y entiendes por qué no querían que saliera de Japón. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un pesazo y hasta pronto.